Por cierto, durante toda la semana la Alcaldía de Apopa pasó cerrada por el allanamiento que realizó la Fiscalía, pero hoy abrió nuevamente sus puertas a los usuarios. Varios usuarios se abocaron a la Alcaldía de Apopa a realizar los trámites que tenían pendientes y algunos con retraso desde hace varios días. Y es que durante toda la semana la comuna pasó cerrada por el allanamiento que realizó la Fiscalía, en busca de pruebas que incriminen al alcalde Elías Hernández y buena parte de los empleados de tener nexos con pandillas. Algunos hablaron de los señalamientos en contra del edil. Desde el lunes estoy viniendo y no podíamos entrar, bueno, supongo por lo que había. ¿Cuántas veces vino la Alcaldía? Todos los días vine a ver. Es que tenía un trámite de un matrimonio y no había podido porque no había servicio, pues, y por ley había que hacer a esta alcaldía. ¿En qué momento estos procesos que enfrenta la Alcaldía? Bueno, uno solo es expectativo nomás. Para mí son cosas normales que tienen que pasar porque siempre a veces está uno en algún proceso, pues, entonces para mí es normal. También ya hay servicios contribuyentes, pueden pasar adelante. El encargado de comunicaciones explicó cuáles son los servicios que se han reanudado. El personal ha tomado posesión de sus oficinas y están trabajando gradual y progresivamente en la normalización de las actividades. De manera que aprovechamos el medio para informarle a la comunidad, a la población, que ya pueden venir a solicitar aquí sus partidas de nacimiento, hacer sus pagos. Mientras el alcalde, Elías Hernández, guarda prisión junto a una treintena de detenidos, supuestamente por nexos con pandillas, el Consejo Municipal tomará las riendas. Después de la próxima reunión, informarán a la prensa de cómo será el funcionamiento. El responsable es el coronel Santiago Zelaya, él es el alcalde en funciones, por acuerdo del Consejo Municipal. ¿Y las reuniones del Consejo se han visto afectadas? ¿Cómo marcha todo esto? El Consejo se reúne semanalmente. Se han reunido la semana pasada, esta semana se van a volver a reunir normalmente. Apopa es la primera municipalidad donde la Fiscalía toma acciones por tener vínculos con pandillas, incluso de estar financiando el cometimiento de delitos. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y el presidente del COENA, Jorge Velado, espera que la captura del alcalde de Apopa, Elías Hernández, no sea una acción política. Pide que se esclarezca el caso que está en manos de la Fiscalía. La alianza republicana nacionalista es totalmente institucional y por lo tanto consideramos que un caso como este, que ya está en manos de la justicia, es la justicia la que tiene que proceder. Nosotros lo único que hemos pedido, y en ese sentido yo respaldo lo que dijeron ahora los alcaldes del departamento de San Salvador, que no vaya a ser esto una acusación o un seguimiento de carácter político. Esto es una cosa totalmente judicial y así se tiene que manejar.